Aquí Paulito Dayona, pariente Ya está hablando de una fila de nombres, puro para adelante, pariente Y aquí andamos por el rodeo Aquí andamos sobre el apoyo, oiga, que no hay bien herida, ya lo que sí Ahí te va, chiquitita, a donde quiera que te encuentres Últimamente, que lo sepan todo Quiero que te beses, a la luz del día Si te gusta bueno, y si te animado Y la tuya, mi vida es tuya, y la tuya es tuya La gente brilla, porque la gente no hay es tuya Y despertado el nuestro, ya lo sabe Dios Si a alguien no te cuenta, somos las culpables A nadie le importa, pero si el de morir no se nos niega el fin Y a la gente no estará orgulloso Cuando me recae en un santo del sol A la luz del día, me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor A la luz del día, me voy a buscar, pero no te encuentres A la luz del día, me voy a buscar, pero si el de morir no te encuentres A la luz del día, me voy a buscar, pero si hubo un saludo Y ya lo a Petersburg A la luz del día, me voy a buscar, pero si el de morir no me voy En un saludo No la cantidad tinígrada ¡Suscríbete al canal!